En Navidad, disfruta de tu familia en casa. En Carnicería El Corral te lo ponemos fácil. Reserva nuestras especialidades preparadas para cocinar. Rellenos de lomo, ternera y pollo o rotí de pollo. Los rellenos pueden ser trufados, al foie o al gusto. Tú eliges. Y en carnes, faisán, capón, pularda, perdiz, pavo, pollo de corral, pato, cordero y mucho más. Ven y pregunta. Y no te olvides de nuestra exquisita selección de jamones. En Carnicería El Corral, si no dispones de tiempo, te llevamos la compra a casa. Y también puedes pagar con tarjeta en tu domicilio. Carnicería El Corral, en Plaza Ejercit Español, Gandía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!